Eh Primera vez que estoy jangueando en la disco triste Segunda vez que bailo con otra pero contigo en la mente Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho Es que borracho Se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y hasta que nada de ti no me ayuda Si hubiera sabido que era la despedida Tuviera echarte más querida Antes de que no sale el sol Mariguala pa' curar este dolor Pensando en que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrarme haces otro maricón Yo sé que no te es ilegal Caro, ni Gucci, ni Fenty Yo solo te ofrecía guaro Pasábamos chimba bailando caro Contigo yo era inmortal y mundial los disparo Yo sigo esperando ese día en el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mis fantasías en el baño de la disco y que todo eso me rebote Peladito tú me conociste Hue puta bebé, ¿qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste Si fumo creepy no me río de los chistes Sigue estrenando en el body, nunca te vi el sol y Tú me esperabas en el lobby Estaba pensando una barra pa' terminar el verso Me pongo testo y se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Que esta gana de ti no me ayuda Se hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho de más aquel día Baby, lo siento pero se me olvida Que ya no puedo llamarle suegra a la que fue familia algún día Nunca olvides el anillo que te regalé Te cuento de la regalía Tú no creías pero mírame No te doy la mionca que soñamos con esos días Nunca pensé que este día llegaría Tengo el carro de mis sueños pero La silla derecha está vacía Él no sabe Que a ti te gusta musiquita de llamar Los domingos todos saben que yo te dediqué a la reina Y que si no fuera por mi culpa estaríamos chingando ahora mismo Buscando una excusa pa' irnos Tú y yo, baby, somos un himno No me da pena decir lo que se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y hasta ganas de ti no me ayudan Si hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho de más aquel día Tu dealer, baby My sack Con el fénix Dealer, baby